¿Quién es esta niña? Me la encontré ¿Cómo que te la encontraste? No sé Lo que te mueve como si me has que hablar de algo Es lo que traes como en la víscera Lo que traes como necesario Explicar a mí me duele mucho mi país Y me duele mucho Algo que viene desde antes de la violencia Que es la pobreza Y que es la ignorancia Y que es tener un estado Que nos tiene subyugados A partir de un montón de cosas Y me duele mucho Que los viejos no tengan una condición mejor Y me duele mucho que la gente pobre No pueda enfrentar el mundo Por una serie de cosas que tienen que ver con la ignorancia Y la ignorancia es resultado de un estado Que nos quiere tener ahí Entonces creo que Tamara va por ese lado La soledad de las mujeres Es un tema que me gusta Que me gusta como explorar Asociado a una condición De vulnerabilidad en los personajes Y al final de cuentas Lo que yo decía en el Q&A Para mí es una historia de amistad Son dos mujeres que en un momento particular de su vida En una situación extraordinaria Se encuentran Y alguien voltea a verlas Porque nadie las ve ¿No? A doña Mecha la ven si está preparando quesadillas Pero al final de cuentas es un comal Y una serie de masa A Tamara le saca la vuelta La mirada a la gente ¿No? Y entonces al ponerlas juntas Y verse una a la otra De hecho doña Mecha al principio No la quiere ver No quiere dar como cuenta de su existencia Aunque es una de las chicas que vive en el barrio Y creo que al final La historia versa de eso ¿No? De como estos dos personajes Tan solos Tan invisibles Tan lastimados Tan abandonados Se encuentran Y por un momento Tienen algo lindo ¿No? Padre nuestro que estás en el cielo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Iba caminando por la calle Pasé al lado de un puesto de revistas Que está cercano a mi casa Y había una bebé Acostada sobre un altero de periódicos Atrasito Como se ve en la película Y estaba ahí Nada más que estaba dormida Y me quedé parada Y no había nadie Y no había nadie alrededor Y dije Es que esta bebé Me la podría llevar yo ahorita ¿No? O sea Como en una ciudad Como la Ciudad de México Se te ocurre dejar un bebé Solo adentro de un puesto de periódicos ¿No? Y empecé como a Como a tener esta imagen Muy presente Muy presente Muy presente Y la asocié con una situación Que vivía en mi casa La señora que me hace la limpieza Su hija No está como Tamara Pero tiene Una condición de este tipo Y tuvo una bebé Yo decía Pero es que son como dos niñas Y como esta niña Va a cuidar a la bebé Y pobrecita Y es que Es increíble Que pueda tener una bebé Y a la vez veía La señora que me hace la limpieza Que Doña Mecha Está inspirada en ella Hasta físicamente Y decía Pobre Doña Albina O sea Va a tener que cargar con esto Además de su pobreza Su fisicalidad O sea Va a tener que cargar con esto ¿No? Entonces yo creo que hice la conexión Y salió la historia Ángeles fue un casting Tal cual casting 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 Yo no la conocía como actriz Debo reconocerlo Que no conocía su trabajo Y es muy impresionante Su trabajo en teatro Tiene una trayectoria brutal Como actriz Hizo un casting Y me fascinó ¿No? Me fascinó el casting Que hizo Vi otras actrices Lo que decía Por rigor ¿No? Pero creo que Desde el momento En que hizo el primer casting Me había decidido por ella Y Pues fue Un gran acierto Y pudimos hacer un viaje De trabajo Que duró Tres años ¿No? Tres años Trabajando con el personaje Y bueno Construyendo una relación Angelina Pela Es una actriz Con la que quería trabajar Se hizo Casting Por proteger Pero pues en cuanto Tuvo la posibilidad Que Angelina Estuviera en la película Pues creo que Que ya estaba ¿No? Son dos monstruos De actrices Son excelentes Compañeras de trabajo Hoy por hoy Son mis amigas ¿No? Son gente con la que Quiero volver a trabajar Y con las que quiero Compartir cosas en mi vida Y la niña Y la niña fue casting También Hice casting De bebés Las fui viendo Conforme iban pasando Los meses Para ver que evolución Tenían Porque yo necesitaba Que la niña Gateara Balbuceara Y demás Y al mismo tiempo La familia La familia que vemos En pantalla Eran la familia Que existía Afuera del set Angelina y Ángeles Interactaban con la niña En personajes Siempre Entonces la niña Empezó a decirle a Ángeles Tamara Le gritaba Tamara ¿No? Este Y fue un proceso Como muy orgánico Y muy bonito Tenemos un proyecto Y me da mucho orgullo Decirlo Porque no voy Ni como directora Ni como escritora Ni como ese tipo De cosas creativas Voy como productora Junto con Ángeles Cruz La actriz de Tamara Y la Catarina Y Lola Obando Creamos una casa productora Que se llama Madre Cine Con el afán de hacer Nuestra primera película Nuestra primera película Se llama Nudo Mixteco Y la directora Es Ángeles Cruz Es un guión escrito Y dirigido por Ángeles Cruz Que estamos Bajando los fondos Ya tenemos por ahí Algunas cosas Y la intención Es estar filmando A finales del año que viene Bueno El segundo semestre Del año que viene Para estar En festivales En 2018 Ese es el proyecto Ahorita Obviamente traigo ahí En el pintero Bueno en el pintero Ya lo traigo Como más desarrollado Proyectos míos Pero ahorita estoy Completamente focalizada En esto Tengo ahí una película Que a lo mejor dirijo El año que viene Que todavía no Pues no estoy segura Que suceda Porque no me han puesto fecha Pero es un proyecto Distinto Y es otra cosa Y ahorita Y ahorita mi foco Es Nudo Mixteco Y el proyecto de Ángeles Que es un proyecto Muy bonito Y que otra vez Evidentemente Me involucré Aunque no es mío el guión Ni yo no dirijo Me involucré Porque habla de mujeres Habla de los temas Que Ángeles le han movido Siempre Sus dos cortometrajes Van por ese lado Es un proyecto Que habla De la libertad Sexual De las mujeres indígenas Es una gran historia Y pues hay para que lo sigan Para que no No le quiten el ojo Porque esperamos Al año que viene Está haciendo Y será mi debut Como productora